¡Vamos, Lloroncita! ¡Vamos! Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso Yo soy como el melao llorona, dulce pero sabroso Yo soy como el melao llorona, dulce pero sabroso ¡Claro que sí! Aquí vengo a cantarte llorona, como el corazón lo manda Aquí vengo a cantarte llorona, como el corazón lo manda Es que te llevo en el alma llorona, clavada en mi pensamiento Es que te llevo en el alma llorona, clavada en mi pensamiento Lo juro Si al cielo subir pudiera llorona, las estrellas te bajarán Si al cielo subir pudiera llorona, las estrellas te bajarán La luna a tus pies pusiera llorona, con el sol te coronará ¡Claro! La luna a tus pies pusiera llorona, con el sol te coronará ¡Claro! 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 De una mexicana me enamoré Le canté este rico son montuno Y me dijo te quiero como a ninguno Le canté este rico son montuno Y me dijo Azuquita te quiero como a ninguno Óyeme llorona, no llores que yo te quiero 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 Gracias le doy al supremo De haber pisado esa tierra Por lo bien que me trató todo mundo Es algo que nunca olvidaré Por lo bien que me trató todo mundo Es algo que nunca olvidaré Oye, que rico Y que viva México Y que viva México ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.